Bueno, aquí presentamos cuatro maneras de... ...partirse los piños. ¿Sí? ¿Cuánto? ¡Venga! ¡Inveganza! 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 ¡Bailan! ¡Inveganza! ¡Bailan pegados! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La moto, Gafá! ¡Legas! ¡Y, lees! ¡Legas! ¡Legas! Y el próximo gristo es ¡Ay, maldito! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Con un circuito. ¿Tú tienes a tu amigo que esté un poquito gordete? ¿Lo dices por mí? Ahora vamos a ver. No lo he dicho por ti. A ver. Pero si tienes uno, quiero que venga, un flaco. Un flaco. Un flaco. Un flaco. Flaco para horno. Flacuno. Un flacuno. Un flacuno. Un flaco. Un flacuno. Un flaco. Un flaco. Un flaco. Un flaco. Estáis. Pero les hemos conocido uno que se llamaba... ¡Bruno! ¡Aleza Bruno! ¡Aleza Bruno! ¡Aleza Bruno! ¡Bruno! 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 ¿Qué te dice? ¡Bruno! ¡Bruno! ¿Qué te dice? ¿A qué no sabes que guardas a pedir el congelador? ¡Helado oscuro! ¡Mamá de jugua! ¡Aleza Bruno! ¡Aleza Bruno! ¡Aleza Bruno! ¡Vaya torta se ha metido! ¡Que no se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Inconsciente! ¡Inconsciente no! ¡Cuando el día 28! ¡Vamos! Cuando el día 28 En... En Medina del Campo se me pone una gambarraca ¡Con color! ¡Una gambarraca! ¡Esas buenas buenas buenas! ¡Porque lo vamos a petar! ¡Lo vamos a petar! ¡Porque el día 28 de agosto a las 8 y media de la tarde! ¿Qué tenemos? Una gambarraca para hacer el record de la gambarraca más grande de España ¡España y del mundo del universo! ¡Hay que superar a los de Astorga! ¡Vamos! ¡Hay que superarle! ¡Hay que superarle! ¡O sea que el día 28! ¡A las 8 y media de la tarde! ¡Esperamos en donde? ¡En la Plaza Mayor de España! ¡En Medina del Campo! ¡Y hasta mañana! ¡Que somos dos días!